Tú, dile a mi amiga Rafaela que he venido a conversar con ella, que es urgente. Ay, mamacita, lo siento, pero ella está muy ocupada hoy día. Sigue resentida conmigo por lo del buquete, ¿no? Un poco. ¡Ay! Es que yo tenía que agarrarlo, soy mayor que tú, yo tengo que casarme primero. Entiende, estaba muy emocionada con el chico hermoso que estaba en la fiesta. ¿Con Tito? ¿Tito? Tito ya fue, chica. Me refiero al amigo de Rafaela, con el que baila el tango. ¿Te gusta Iván? Sí, pero no te has dado cuenta que él es... ¿Que él es qué? ¡Nada! ¡Nada! ¡Hoy! ¡Es tu día de suerte! No, 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 ahí no más, María. Como tú ves, perfecta. ¡Tere! ¿Interrumpo? ¡Ay, sí, Tere! En realidad, Iván y yo ya estamos en una reunión súper importante. ¡Ay, qué bueno saber que no interrumpo! ¡Ay, esos ojitos yo los he visto antes! ¿Tú eres tú eres? Iván. ¡Sí, Iván! ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti si nos conocimos en el matrimonio de la Grecia y el Nicolás y bailamos en tango? ¿Quién diría? Tú todo seriecito a la hora del baile. ¡Súscate! ¡Qué buen bailarín! Bueno, he tomado clases de tango, pero hace, uf, muchísimo tiempo. Eres un bailarín de primera. Eres muy talentoso. ¡Tienes todo un swing! Tere, y... ¡Es el destino! ¡Es el destino! ¿No crees que es el destino? Bueno, sí. Las vueltas de la vida, digamos. ¡Ay, sí! Yo creo que sí. ¿No lo crees, Barbie? Tere, ¿a qué has venido? ¿Cómo que... Barbie? ¿Cómo que? ¿A qué he venido? He venido... Ya te había adelantado algo. He venido para contarte sobre mi tema, mi canto, sobre la Tereploi. ¡Eh, miren! Se los voy a demostrar ahora. Para eso vine a mostrarles. Es... La Tereploi es un juego redondo, como rebota la Tereploi. La Tereploi, plon, plon, la Tereploi, plon, plon. La Tereploi es un divertido, como rebota la Tereploi. La Tereploi, plon, plon, la Tereploi, plon. Va directo a mí, plon, viene hacia mí, plon. Nadie pierde, nadie gana, plon, 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 plon. Teresa, déjame decirte que me encantó tu canción y tu coreografía. ¿De verdad? Por supuesto, es más. Yo quiero aprender algunos de esos pasos. Te prometo que yo te puedo enseñar. Bueno. Bueno, Tere, Iván y yo tenemos que terminar de trabajar. Eh, Rafaela, este asunto lo podemos seguir en otro momento. De verdad, no hay tanto apuro, ¿eh? ¿Seguro? Bueno, el cliente siempre tiene la razón. Muy bien, entonces, damos por terminado el día de hoy y yo quedo pendiente de que me llames para coordinar una nueva cita. ¿Te parece? Además, me gustaría que estuviese Robert, que hoy no pudo venir. Entiendo, entiendo. Estamos en contacto. Nos vemos, ¿eh? Teresa, ha sido magistral esta manifestación de talento que has hecho. Gracias. Nos vemos, ¿eh? Iván. Sí. ¿Tienes carro? Sí, claro. ¿Y me podías jalar? Por supuesto. Vamos. Ya, Barbie, ya. Luego te cuento sobre la canción, ¿ya? A ver. Chao. Ay, y también tengo un hit que es increíble. Se llama Dame tu chocolatito. Fue increíble. Todo el mundo lo bailaba. Tengo que enseñarte todas mis composiciones. Bueno, por mí encantada. Eres una mujer muy divertida. Por cierto, ¿ya almorzaste? No, todavía no. Te invito a almorzar y de paso me cuentas. ¿Qué te parece? ¡Está bien! ¡Acepto! Vamos, entonces. Chao, hasta luego, ¿eh? ¡Chao, Lucifer! ¡Nos vemos! No cabe duda. Tengo el camino libre. ¡Sí! ¿Y tú cómo sabes que mi hermana tiene un nuevo interés? Parece que ya todo el mundo se está enterando, ¿ya? Porque lo vi con mis propios ojos. Es un ejecutivo que trabaja con la constructora. Es más, lo deben haber visto. Estuvo en el matrimonio de Grace y Nicolás. Bailaron tango. ¿Y a mí qué me importa que es lo que haga Teresa? Ay, bueno, no te moleste. ¡No estoy molesto! Esto es lo más normal. A mí lo que haga Teresa me es indiferente. Y ahí, compadre, tranquilo, relájate, relájate. Y ese pato es el pato del tango, ¿no? No me parece un tipo correcto. Ay, no sabes, es correctísimo. Bueno, yo venía porque tengo dos vales de consumo para un restaurante riquísimo. ¿Qué dices, Tito? ¿En serio? Oye, muchas gracias. Entonces... Compadre, vamos a comer huelazo. Justo teníamos sangre. Sí, 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 perfecto. No, Tito. Yo también quiero ir a comer. Pero si solo tienes dos vales. Sí, 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 sí. Eso es lo que acabas de decir, ¿no? Eh, Lucifer, vas a tener que conseguirte otro porque si no te vas a quedar sin bufete. Yo vine a invitar a Tito. No, 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 no. Pues, Lucifer, no puedo dejar a mi pata. ¿Qué te pasa? Bueno, también si quieres. ¿Ah? Eh, 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 compadre. Este, no, no vas a rechazar una oferta así, ¿no? Si quieres, anda nomás. ¿Quieres que yo vaya solo con la gorda? Eh, compadre, compadre. ¿Cómo es combo? No puedes desaprovechar. Es un bufete. Sí, ¿no? Ah. Bueno, ¿atracas o no? Sí, sí, acepto la invitación. Muchas gracias. Ah, no, nomás, compadre, ¿y yo cómo es la jato? Eh, normal, ¿no, Pepe? Normal, relájate, compadre, pero deja plata para la chela. Ya, 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 ya. Yo dejo, yo dejo listo, sí. Ahí está. Me cae perfecto porque justo estoy con la bajada. ¡Ay! Nos vemos, compadre. Nos vemos, hermano. Nos vemos, chavito. Nos vemos, chavito. Por ahí, gasto. Provecho, provecho. Gracias, gracias. Te pasaste, Lucifera. Está riquísimo. No te preocupes. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Ah? Ah, sí, sí, claro, claro. Dime, ¿y ya no te interesa, Teresa? Para nada. Puede hacer lo que le dé la gana. Qué bueno. Hoy la vi en la oficina. Y la verdad es que creo que se está enamorando del ejecutivo ese. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, ojalá que le dure. A mí ya no me importa y a Teresa es parte del pasado. Es más, yo... Yo voy por otro plato. Ay, bueno. Podríamos animar por este. Por acá. Es lejísimo. Un loco amor que no se derrepente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor que no es este planeta. Un loco amor, eso eres tú. Y mi vida. Hola, Tito. ¿Qué haciendo por este lugar tan finolis? Me invitó una amiga. Con razón. ¿Lo conoces, Iván? No. Hola, Iván. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, los dejo. Buen provecho. Servido, ¿eh? Permiso. Gracias, sí, nada más. Bueno, a mí ya no me entra nada más, ¿eh? A mí tampoco, la verdad. Yo también ya estoy súper llena. Pero podría picar una que otra cosita. ¿Tú qué estás comiendo? Seco. De cabrito. Oh, ¿y qué tal está? Una burrada. ¿No te gustó? No, no, no. Al contrario, cuando te digo una burrada, porque es fantástico. Me he quedado muy satisfecho. Es más, es mi segundo plato. Ah, a ver, bueno. Te sirvo. A ver, el seco, el seco. Seco de cabrito, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué no te he servido más? Ya no tengo hambre. Ya me llené. ¿Qué? Solo has comido seis platos. Vamos, es bufeta, aprovecha. No, ya no doy magia. ¿Por qué tienes esa cara? Nada, me encontré con la Tera y su nuevo interés. Ah, ahora entiendo. Ah, no. No, 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 no importa. No, no pasa nada. Son unos celos comunes y corrientes que te da cuando ves a tu ex que está saliendo con su nueva cita. Siempre se te mueve un poco el piso, pero nada que me desestabilice, pues. Seguro. Seguro. Vamos, ¿qué te parece si la seguimos con unas chelas? Ya. Ya. ¿Vamos? Yo. ¡Gracias!